Hola por favor, borrachos, a los músicos de la vida Dale al timón Tomasa, Tomasa dale al timón Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Tomasa, dale al timón Tomasa, Tomasa dale al timón Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Tomasa estaba bailando, el perengue y el danzón De pronto le dio al timón, para quitarle toda la guasa Tomasa, dale al timón Tomasa, Tomasa dale al timón Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Tomasita, dale al timón Tomasa, Tomasa dale al timón Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Los muchachos de la orquesta, tocaban el vámonos De pronto salió Tomasa, y dijo esto se acabó Tomasita de mi vida, le dije apenas sin voz Tomasa no me descaña, mira que pierdo el control Tomasa, dale al timón Tomasa, Tomasa dale al timón Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Tomasa, dale al timón Tomasa, Tomasa dale al timón Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Cuando mueves las caderas, se me sube el vacilón Tomasa sigue bailando, y yo tocando el tambor Los muchachos de mi barrio, te siguen de luna al sol Tomasa no te das cuenta, que eres más fuerte que el ronga Tomasa, dale al timón Tomasa, Tomasa dale al timón Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Tomasita, dale al timón Tomasa, Tomasa dale al timón Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Tomasa, dale al timón Tomasa Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Tomasa, dale al timón Tomasa Tomasa, dale al timón Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Tomasa, dale al timón Tomasa Tomasa, dale al timón Tomasa Desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa Dale al timón Tomasa, Tomasa dale al timón Desde que no te veo, y desde que no te veo Y desde que no te veo, que a mí se me me perdió la guasa